en la colonia Plutarco y las calles, pero que se pusieron al descubierto cuando esta persona fue llevada al hospital general y se trata de una mujer que presentaba por lo menos tres lesiones provocadas por disparos. Una mujer de 31 años que fue llevada hasta ese hospital, pero lo que trasciende es que el lugar donde ella fue herida es en el cruce de las calles Isla Elba e Isla Irlanda. Se menciona que ella iba a bordo de una camioneta y que desde otro vehículo en movimientos que realizan los disparos es por esto que los tripulantes de ese vehículo donde se trasladaba la mujer herida decidieron de inmediato llevarla hasta el hospital general para que recibiera atención médica y de esta manera salvarle la vida ante este atentado que sufrió. Y también...